¡Espera! Todos llegan cuando empieza el baile Y no pierden tiempo para entrar Cada cual su trago preferido Pero nadie comienza a bailar Que se mueva esa mujer como ella sabe Solamente estalla la sonora Cuando la estrella empieza a vacilar Es que si ella mueve su cintura Ahí comienza el baile de verdad Alba que me quemó ¡Oh! ¡Qué bien baila estrella! ¡Oh! ¡Ven! Vamos a mirar ¡Oh! ¡Yo, yo! ¡Yo me voy con ella! ¡Oh! ¡Sí! ¡Que quiero bailar! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que ya sabe que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Cómo dice! ¡Mira como baila! ¡Mira como baila estrella! ¡Mira como baila! ¡Tiene todo el ritmo y más! Ella no es un juego, tiene todo el juego y luego Cuando se te acerca sientes que te quema más, 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 más Mira cómo baila, mira cómo baila estrella Mira cómo baila, tiene todo el ritmo y más Ella no es un juego, tiene todo el juego y luego Cuando se te acerca sientes que te quema más, 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 más ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien baila estrella! Oh, vamos a mirar Oh, yo me voy con ella Oh, que quiero bailar Oh, que bien, que baila estrella Oh, yo quiero bailar Oh, yo me voy con ella Oh, sí, que quiero danzar Oh, yo me voy con ella Oh, yo me voy con ella